El antiguo acueducto que desde mediados del siglo pasado le suplía el preciado líquido a los residentes de Río Piedras, hoy rescatado, es un hermoso escenario histórico. El lugar fue designado Tesoro Nacional por el National Trust for Historic Preservation. La organización ambiental llamada Para la Naturaleza busca aprovechar el binomio Agua-Historia para convertir el lugar en un espacio para la investigación científica y ecológica, la recreación y la educación con relación al recurso del agua. Bueno, los edificios que estamos viendo en esta área son parte del antiguo acueducto del Río Piedras. Es un área que consideramos un tesoro nacional realmente ya reconocido y conservado bajo el registro nacional de edificios históricos. Así que este espacio tiene una riqueza tanto histórica como natural. En nuestro espacio tenemos la combinación de agua y edificios que en un momento significaron algo bien importante para Puerto Rico. Se empieza a planificar desde 1847, pero es hasta cuatro décadas más tarde que realmente comienza a funcionar como un acueducto y estuvo hasta los 80 en función como un edificio público. Ya después de eso se deja utilizar ya que se hace lo que es Sergio Cueva, esa planta de tratamiento y por lo tanto se continúa entonces dando servicio a través de otras estructuras, otros lagos. La mezcla de la historia puertorriqueña junto con la naturaleza de nuestra isla del encanto se estarán mezclando para que este sábado sean protagonistas de una actividad familiar para todos los puertorriqueños en este hermoso panorama que tenemos aquí en Río Piedras. Desde el 2014 nosotros estamos aquí en un proceso de restauración, eso va a continuar y queremos invitarlos a que vengan a conocer nuestro acueducto, así que nuestra casa abierta, nuestra primera casa abierta va a ser este sábado 14 de septiembre de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y va a haber una serie de actividades bien interesantes para que puedan venir todas las edades. Hay actividades de trepa de árboles para niños y jóvenes, hay acuarelas y pinturas para los que son más artísticos, tenemos bombas en el río para que la gente sepa cómo es que la gente se recrean cerca de los cuerpos de agua históricamente en Puerto Rico. Además, para los que asistan se les estarán regalando árboles como parte de una importante acción de reforestación para toda la isla. No podemos dejar atrás hábitat, que es uno de nuestros programas más importantes y que está trabajando con reforestar a Puerto Rico con 750.000 árboles y este sábado vamos a regalar 700 árboles, así que es importante que si les interesa, vengan para que se puedan llevar un arbolito siempre considerando que sea el adecuado para su espacio. Para Noticias 360 les informó Miquel Rosa y el agente Miquel Ramos.